En esta mañana me da gusto saludar y por supuesto agradecerle el haber aceptado la invitación para hablarnos de temas, desde luego, de interés para usted, de temas que aquejan a la sociedad y por supuesto que se ven y se registran en esta la 74 legislatura del Estado de Michoacán. Me da gusto, de verdad, saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué dices, Pepe Maldonado? Diputado, siempre un gusto saludarte, volver a venir a tu estudio y eso me da mucho gusto. Ya teníamos unos días que no nos comunicamos. ¿Su agenda, diputado? Pues sí, estamos muy activos. Andamos muy activos y bueno, pues como siempre me da mucho gusto estar con tu persona, saludarte y desearte también lo mejor. No voy a tener la oportunidad de desearte lo mejor de este año, amigo. Y aquí me tienes para poder informar a los michoacanos. Muchísimas gracias, diputado. Pero las actividades en esta, la agenda legislativa desde luego del propio de la 74 legislatura no pagan. Sigue, siguen allí, pues pendientes en todos los sentidos, diputado. Sí, el día de ayer se aprobaron leyes muy importantes para el asunto de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Michoacán. También, asuntos de adopción, cómo se pueden adoptar y cuestiones también para aquellos padres que no son incumplidos en el asunto de las pensiones alimenticias. Ahora nuevamente se va a sancionar penalmente aquel padre que no les cumple a los hijos, a los niños, la obligación de su paternidad de darle alimentos. Entonces, se incrementaron las penas y además... Penalmente, diputado. Sí, penalmente. Ya sabes que se había quitado el código, nuevamente regresa para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas que el padre no se hace responsable. Igual, hubo modificaciones de que tampoco no pueden ni presionar ni dar maltrato a un menor, tanto la mujer y el hombre. Y que también no lo usen como un instrumento a estos menores, porque muchas veces en las divisiones ya de pareja, pues entran ya como un conflicto diciendo, pues también los hijos como que se van por el lado de la madre o por el lado del padre, que la ley lo permite. Pero la convivencia entre los hijos debe ser en ambos y no se puede prohibir ni la pareja o la expareja o la esposa o el esposo al cónyuge o a la misma mujer. ¿Habrá penas de qué castigos? ¿De cuántos años? No, pues antes se había quitado en el código, nuevamente hoy se queda de uno a tres años de prisión y sobre todo pagar la reparación del daño si le está incumpliendo con las obligaciones alimenticias. Es entre esas leyes, el día de ayer que fueron aprobadas, también fue aprobada la nueva ley orgánica municipal con varios cambios y bueno, la legislatura pues regresó, tú sabes, se da un receso en el mes de enero, regresa febrero y bueno, hoy tenemos sesión, a las once de la mañana volvemos a entrar a la sesión con temas muy interesantes. Estamos apretados por los tiempos, tú sabes que se vienen cuestiones ya que algunos pedirán permiso para irse a buscar otra opción o irse a otra, a la administración pública y queremos en este mes, en este par de meses, sacar lo más que podamos de leyes, de reformas a ley o nuevas creaciones de ley que todos las fracciones parlamentarias propusimos y que sí queremos que le dejemos una base fundamental también para el pueblo de Michoacán en materia legislativa. Diputado, hemos visto que en esta legislatura, desde mi muy personal punto de vista, ha sido una de las legislaturas, híjole, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar por falta de organización, por falta de muchas cuestiones, por caprichos, porque luego allí de manera valga, pues este, a veces preocupante, lo digo así, se organizan y se unen en los diferentes grupos para mayoritear y sacar o impedir algunos temas. ¿No se han puesto de acuerdo cuando ya estaba en agenda metido, por ejemplo, el tema de la licencia y de el ratificar en un determinado momento al actual encargado de despacho de la presidencia municipal de Morelia? Bueno, es que son, bueno, primero son temas, como tú bien lo señalas, pues hay pares que, tratando de buscar cuestiones para poder detener las cuestiones del diálogo, del siempre dicho, hay que dialogar, hay disenso en varios temas y eso enriquece también el asunto de las ideas y de la participación. Pero la cuestión está de dejar algunas horas para el asunto, como el día de ayer para el provisional, yo no le vi acaso porque fue en tiempo y forma el asunto de poderse dictaminar y nombrar y tomar la protesta al provisional, en este caso a Ronis, que nos llegó la solicitud y directamente desde a nivel nacional nuestro presidente nacional, Mario Delgado, envió al Congreso del Estado y yo no le vi caso de que un grupo de compañeros o compañeras de otras fracciones hayan tratado. Son los mismos de siempre, diputado. Sí, o sea, digo, pues eso son cosas pequeñeces que nada le abonan a la democracia y al desarrollo de Michoacán. ¿Pero qué intereses habrá allí, diputado? Bueno, los intereses, pues, más que nada, pues son más intereses políticos de querer, de tener cosas que de nada vienen a abonar, al contrario, yo considero que Michoacán debe transitar por otra vía, debe haber más diálogo, debemos saber ya, pues, practicar los principios democráticos, sobre todo el derecho este que tienen de ser nombrado una persona en forma provisional. El día de hoy, creo, está agendado, más bien está agendado, espero que no haya... A ver si no lo sacan de nuevo porque ayer estaba agendado también. Sí, sí, efectivamente, sí estaba agendado y, pues, este, pues, este, hay compañeros que por ahí buscan el reflector o que buscan la cámara o que buscan buscarle algo para que este asunto de la política empiece como a calentarse. Yo diría, ya estamos en tipos electorales, pero no, 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 no se vale esa parte, no se vale que cuestiones de trámite, de puro trámite, y además es un derecho de un ser humano, de una persona, de una propuesta, de que pueda ser un presidente provisional. Yo no le veo caso, yo digo que el día de hoy debe aprobarse, debe aprobarse, ¿por qué? Porque es una propuesta de nuestro partido, de Morena, es una propuesta de un servidor público que va a tomar las riendas del municipio de Morelia y que será provisional, ¿por qué? Porque nuestro presidente municipal, ahora coordinador para la Cuarta Transponación, Raúl Morón, pues se va a la campaña política y hay que darle las facilidades a todo hombre y mujer que transite por el Congreso y no poder poner piedritas, eso, eso, eso ya pasó, eso es otra cosa. Pero bueno, pues también en la política puede haber eso, ahí como sacadillas, como medios golpeteos, pero yo llamaría a mis pares, no tiene caso, vamos a darle un seguimiento el día de hoy y hay que aprobar y tomar la protesta al interino que se está proponiendo para la presidencia municipal de Morelia. Pero vean nada más en qué se están atorando, en qué se están preocupando, digo, los diputados, algunos diputados hasta la 74 de la legislatura, cuando en el estado de Michoacán hay temas preocupantes como fue un tema que usted ha tocado, el de a toda máquina, que está pendiente, que ahí hubo, pues, se habla de corrupción y demás en sí, diputado. No, no solamente ese tema, hay muchos temas en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de revisión de cuentas claras. Tenemos que seguir diciendo temas muy importantes como es el asunto este, que les paguen a sus proveedores, este gobierno ya se va, ojalá, porque es la ciudadanía la que va a decidir, ¿no?, este, que le vaya mejor bien a Michoacán y que sea la mejor propuesta y que sea el mejor candidato, que le resuelva los problemas a los michoacanos, estamos preocupados por eso y que hay proveedores todavía que vienen arrastrando a sus deudas de hace más de 3, 4 años y que no se les ha cubierto. O sea, usted sabe que el gobernador presentó al Congreso una solicitud en préstito de deuda pública de 4.200 millones de pesos. O sea, había presupuesto, ¿a dónde se fueron los 4.200 millones de pesos? ¿Dónde están? O sea, ahí es donde tenemos que señalarlo muy claro, puntualmente, de que se tienen que rendir bien las cuentas. O sea, ¿dónde están? Las instituciones de banco, este, pues ya le otorgaron el crédito. Sabes que había una acción de inconstitucionalidad, se dio ahí un margen y en ese momento, en esos días, pues trataron de corregir las cosas y corregir la página. Y la corrigieron, esa mayoría que tú dices, afectando a los michoacanos. Y eso lo señalamos muy claro, de que no estábamos de acuerdo, que se denudó a Michoacán y se denudó Michoacán por parte de varias fracciones parlamentares que no fue Morena. Morena no supusimos. ¿Y qué ha pasado con ese tema, diputado? ¿Qué ha pasado allí? Porque precisamente por allí ni siquiera se sabe nada de que se está investigando, que alguna auditoría que esté exhibiendo este tema. No, sí, 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 se tiene que hacer. O sea, tú sabes que son recursos federalizados y además de la deuda pública, igual los recursos del Estado también se tienen que analizar, se tienen que fiscalizar. No pueden quedar así. Faltan todavía las cuentas públicas 2020, 2020, perdón, 2020, 2020, lo que viene en 2019, lo que estamos en 2019, pero 2020 terminamos y ahora vamos a 2021. Se tienen que revisar las cuentas, tienen que quedar las cosas bien claras y redirle al pueblo de Michoacán en qué se gastaron los dineros nuestras autoridades del Ejecutivo del Estado. ¿Esta de las 74 legislatura ya no va a hacer nada con ese tema, precisamente con esta deuda de los más de 4 mil millones de pesos? Bueno, porque ya no tenemos un recurso. El tiempo era enero de presentar nosotros los recursos, presentar el recurso ante la Suprema Corte. Presentamos dos acciones, te acuerdas, en los dos mil diecinueve y los dos mil veinte. Pero diputado, por ejemplo, ¿todavía no se aprobaba y ya se habían gastado la mitad? Sí, es un problemón, ese es un problema de que no se aprobó, de que había una acción de inconstitucionalidad y los bancos otorgaron un crédito, hubo un barco del Bajío que entre otorgó dos mil cuarenta y dos millones de pesos o dos mil cuarenta millones de pesos y eso todavía, pues estaba la acción de inconstitucionalidad. Entonces, se dio un margen que la Corte no lo sacó pronto, fueron los últimos días ya de, 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 entrando ya los meses, el mes de diciembre del año dos mil veinte. Y bueno, pues ahí se volvieron a juntar este grupo de compañeros pares que trataron de, de buscar la alternativa para sobrecer ese asunto. Y sí lo lograron, digo, pero endeudaron los michoacanos, ahí verán el pueblo de Michoacán, de que endudamos, se endudó el pueblo de Michoacán, el pueblo de Michoacán por otros veinte años más, ¿no? Y que los van a pagar los propios, este, michoacanos. Diputado, lo vemos activo, lo vemos de un lado para otro y no para, incluso se le ve un poco así como, pues, joven pero cansadón. Sí, bueno, tú sabes, este, pues voy saliendo del COVID también, este, me dio COVID y, y bueno, mi, mi petición respetuosa es tomar siempre las medidas, pero igual no podemos parar, tú sabes que estamos en recta final de esta legislatura, como tú lo señalas, ha habido temas importantes que los tenemos que seguir abordando, ojalá podamos ponernos de acuerdo con nuestros compañeros pares para que poder sacarlas, pues, a varias reformas que tenemos ahí pendientes, varios, algunos ya se va, van a pedir permiso, este, para, pues, buscar algunas, algunas opciones electorales, este, pero el Congreso tiene que caminar, aún nos falta hasta el catorce del mes de septiembre que esta legislatura se va y vienen los nuevos y que, bueno, que vamos a, a, a darle, pues, un seguimiento muy puntual. Por eso tú me ves así, pero estamos activos, estamos trabajando para ello. ¿Busca aspiración? Va, busca por ahí de... Sí, mi partido me da la oportunidad, sí, me inscribí para ser diputado, para ser candidato diputado federal, estoy, este, en esa encuesta, en el, en el, en el cero ocho federal, o, este, o, si en caso que fuera género, o fuera cuestión de mujer, pues, ahí respetaré la decisión de mi partido, sino, pues, igual, pues, este, buscaré la opción de la elección consecutiva. Diputado, ¿algo más que agregar? No, pues, siempre un saludo y decirle a los Michoacanos, muchas gracias por habernos recibido y gracias, Pepe, por, por este importante, este, acercamiento que tenemos en este estudio de 90 grados. Un saludo, como siempre, y un saludo a todo tu personal. Y un saludo a usted, a los michoacanos. Esta es su casa y este es su espacio, diputado. Le agradecemos de verdad al diputado Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de interés para usted y para todos. Gracias.